Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias contándoles de cuatro sujetos que entraron disparando al outlet de Las Marcas, que está ubicado en Quilicura. Un Casanoticias grabó la huida de estos sujetos y el momento en que disparaban. Locatarios denuncian falta de seguridad en este concurrido lugar. ¡Ah! 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 Acá, la verdad, corriendo los guardias adentro para afuera. ¿Le dispararon al guardia? Ahí se ven arrancando. Segundo salto ya que pasa menos de dos meses, hay una caseta de carabineros ahí que pasa vacía y el mall no nos da mucho recuardo en realidad porque estamos en la entrada también nosotros y eso también nos asusta un poco. Tres de los cuatro delincuentes que asaltaron esta tienda de relojes arrancaron. Uno fue reducido por los guardias y luego carabineros lo detuvo. Se fue derechito a la comisaría. El mall no se hace responsable ante ninguna actualidad aquí. La seguridad, yo le pago seguridad, le pago arriendo. Hemos tenido ya la situación por segunda vez en dos meses y medio. Mi hijo ha estado involucrado con armas. Suerte que nadie fue herido. A juzgar por el video, locatarios y clientes estuvieron en riesgo. Más que mal cuatro sujetos entraron disparando. Pasaron directo a un módulo que vende relojes de marca y los cargaron en bolsos. En total, 20 millones de pesos. ¿Te sientes inseguro? Súper inseguro porque nosotros nos venimos acá por el tema de seguridad porque esto pertenece al Carabaco. Pero en el fondo estamos prácticamente trabajando al aire libre. No tenemos ninguna seguridad. En la esquina del Auleta hay una especie de caseta retén que dicen los locatarios siempre está vacía. Si es así, claramente no cumple su función. Quisimos saber cuántos guardias cuidan las tiendas más top en Quilicura, pero el hombre que se presentó como administrador a la hora de evitar que grabáramos el asalto, dijo no serlo cuando le solicitamos una entrevista. Hay un guardia en la puerta y lo demás se pasean como cada una hora. Y esa es toda la seguridad que hay en el mall, dentro del mall. No son los únicos locatarios que se quejan de la poca seguridad y eso que los dueños de tienda pagan por tenerla. No solo cancelan el arriendo correspondiente. El dueño de la relojería asaltada, por ejemplo, paga 200 mil pesos para evitar que cosas como estas pasen, pero suceden igual. Es lamentable que ocurran este tipo de situaciones, sobre todo acá cuando uno viene, uno supuestamente tranquilo acá a comprar. Fuera del local, una camioneta modelo Tucson esperaba a los delincuentes para arrancar. El vehículo tenía encargo por robo y después fue encargado a nivel de prefectura y fue recuperado en el sector de la cesta comisaría. La totalidad de las especies fueron recuperadas conjuntamente con el sujeto, que es un mayor de edad y tiene antecedentes pendientes por receptación y robo con violencia. Al arrancar, los delincuentes chocaron el vehículo de trabajo de Adolfo Cornejo. El jeep estaba allá y se dio vuelta en un, viró ahí y se puso aquí y me pegó el choque. No, sí fue, fue acuático. ¿Y un poquito asustado? Sí, un poco, un poco. Y la camioneta me la corrió como un metro y medio para allá donde me pegó el choque. NPS se llama la empresa a cargo de la seguridad del outlet, pero dijeron que debía ser Parque Arauco la dueña del centro comercial quien explicara qué sucedió. El mole en cuestión dijo que no se referiría al tema, entonces, ¿quién responde por los daños a este locatario? Nadie le dio una solución, por lo que tiene derecho a pensar que el dinero que paga por seguridad está muy mal gastado.